Informativo Ciudadano, hace valer tu voto. Informate. Este es el mejor gobierno de los últimos 50 años. ¿Me duele a qué? ¿Me duele? ¿Me duele a la derecha? ¿Me duele a la derecha o me duele a los que hablan de izquierda y piensan con la derecha? Votá en junio para ganar en octubre. Astori presidente.